Semana Trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Aunque los manuales de historia hablen de una semana de conflicto, la situación en Buenos Aires estaba caliada desde mucho antes. El 2 de diciembre de 1918, la Sociedad de Resistencia a Metalúrgicos Unidos declaró la huelga en los talleres basén. Reclamaban jornadas de 8 horas de trabajo, aumentos de sueldos, terminar con el trabajo a destajo y que se paguen las horas extras de forma debida. El 13 de diciembre, dos policías y el chofer de un auto de la empresa dispararon contra una casa a dos cuadras del citicato. Ese fue el primer hecho de violencia con armas de fuego. El 15 de diciembre, Pablo Pinzirolli, un rompehuelgas, un carnero, hiere de un balazo por la espalda a uno de los huelguistas que estaba realizando el piquete frente a los talleres. Al otro día, lo mismo. Ramón Sivazzini recibe un balazo en la pierna. La violencia todavía era focalizada, pero estaba en avance. La patronal decide dejar la tercerización de la violencia y es el propio Emilio Abacena quien hirió de bala sin mucho tino a De Santi. Un carbonero, vecino del sindicato, que se encontraba en la puerta de la casa. El 26 de diciembre, otra vez, Pablo Pinzirolli ejecutó un tiro por la espalda a un huelguista y como consecuencia, una niña, Isabel Aguilar, recibió una lesión en la cara. La violencia indiscriminada era la norma. Murió al día siguiente. El 30, el obrero pintor y anarquista Domingo Castro fue baleado a sangre fría en la calle por el policía Oscar Robs. El año nuevo iba a llegar con otro herido de bala por un rompehuelgas, Constantino Otero. Al cumplirse un mes de la huelga, la policía decide involucrarse de lleno en los enfrentamientos armados. Flora Santos, Juan Balestrassi y Vicente Velati fueron heridos por la balacera que se desató por las fuerzas represivas del Estado en Almacio, Alcorte y Piperí, frente a la sede del sindicato. Nadie era huelguista. En el mismo lugar, al día siguiente hubo un nuevo enfrentamiento que terminó cuando la policía fue expulsada por los vecinos. La fuerza del Estado y de la patronal de Bacena fue vencida una vez más. Así fueron los días previos al 7 de enero de 1919. Sin embargo, no solo alcanza con volver a estos días previos. No, también estaba la situación del mercado internacional de posguerra con la caída de la carne y de las materias primas en Europa, lo que significó acá que se triplicara el desempleo. Además, el aumento de los precios de los alimentos y la vivienda hacía que los bajos salarios de quienes tenían empleo alcanzaran para muy poco. La mayoría de las personas trabajaban 12 horas y vivían en una habitación de 3 metros cuadrados que entre 1917 y 1918 aumentó más del 39%. No solo eso, sino que también la esperanza de la derrota capitalista era una noticia que a los trabajadores no se les pasara por ahí. Hacia menos de dos años, la revolución rusa había derrocado a los zares y los gobiernos capitalistas del mundo veían con miedo que los movimientos revolucionarios que había en Hungría, Alemania, la Argentina y en todo el mundo. Dando cuenta de estos antecedentes, en los siguientes capítulos veremos día a día qué pasó en esa semana tan importante para la lucha del movimiento obrero en Argentina. Este fue el primer capítulo. Les esperamos en el próximo capítulo. 7 de enero, 120 minutos de balacera. Semana trágica. Crónica de una ofensiva revolucionaria.